Desde los Estados Unidos fue trasladado en avión uno de los homicidas más peligrosos y buscados por la Procuraduría General de Justicia de Querétaro. Hoy duerme tras las rejas. Fractura craneal causada por varios golpes en la cabeza fue el resultado que arrojaron los análisis periciales en el asesinato de un sujeto víctima de dos exoservidoras. Una vez más, en el municipio de San Juan del Río, en la comunidad del Cazadero, fue localizada una toma clandestina a los ductos de Pemex, con esta suman 57 en lo que va del 2011 a la fecha. En el lugar se logró la detención de dos personas. Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República por el PRI y Verde, estuvo en Querétaro. Trabajadores de una bodega de desperdicios industriales tiraban en la vía pública los residuos químicos que ocupaban como refrigerante para maquinaria. Entonces, en la prueba nos confirmaron que efectivamente está clasificado como residuo peligroso. Es refrigerante o como se llama, soluble para maquinar, para emplear el maquinero. Termina el periodo vacacional de Semana Santa. El próximo lunes, cerca de medio millón de alumnos se reincorporan a las aulas escolares en su horario normal. Este fin de semana concluye la colecta nacional de la Cruz Roja 2012. Bueno, para empezar yo ya colaboré, me gusta, cuando tengo oportunidad colaboro. Es una gran institución, debe ser una gran institución de la Cruz Roja y los humanos mexicanos, en este caso, debemos de valorarla.